Vale, ¿y ahora? Estoy en ello. Psst, infectados. Vale. Se acabó. Aquí no parece haber nada. Sí, tienes razón. Aquí no parece haber nada. Aquí no parece haber nada. ¡Gracias! ¡Vamos, Equipo Jackson! ¡Que se jodan estos cabrones! No se puede ser más claro. La Noria está lejísimos. Progresamos. Pues no lo parece. Ya llegaremos. ¿Crees que puedes pasar por ahí? Veamos. Un poco chungo. Poner ovos en la sección y parque. Entonces los champiñones no tenían las mismas connotaciones. ¿Tenías un libro favorito de niñas? Sí. Fantasmas de batalla. Va de unos marines espaciales que luchan contra... ¿Fantasmas? Fantasmas alienígenas. Parece... muy de tu estilo. Ya. Hablaremos luego. ¡Para la romana! ¡Para la romana! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver la romana! ¡A la romana! ¡Si! ¡Me cierra! ¡Si! ¡Para la romana! ¡A la romana! ¡A también! ¡Suscríbete! 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 Problemas, debajo de ti. Gracias. Ahí estás. Ahí estás. Gracias. 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 Sí, eso cuadra. Gracias. 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 ¡Mierda! 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 ¡É podia ser salios! ¡Yase was he chavado de menos porciate! ¡Mierda! ¡Mierda! ów ¡Ah! ¡Está bien perdido! Vale. Devuerte a esa maldita gafadora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!